Hola, bienvenidos al canal, estamos aquí de nuevo en ART chicos y esta vez vamos a proceder con la crianza del Moreyatops, este animal bastante, bastante útil del Scorched Air Bastante, bastante útil, ustedes en la mayoría ya saben por qué, porque esto sirve como un camello de carga, pero también podemos transportar agua en él Ya me he quedado bugeado aquí, como pueden ver aquí él puede llevar agua y podemos tomarnos el agua de él Vean que bastante, bastante útil aquí en el desierto, por cierto estoy aquí en el desierto, pero en el desierto del Ragnarok Vamos a ambientar un poquito de esto aquí y vamos a proceder con la crianza, no sin antes decirles chicos que le den me gusta al Facebook del canal También me sigan en Twitter para seguir en contacto Y a los nuevos que están viendo este videito también decirles que se suscriban al canal para seguir viendo videos así Y también que revisen la lista de reproducción para que puedan ver las crianzas Más que todo no es un tutorial, como lo he dicho siempre, esto no es un tutorial, es para conocer a las crías Para conocer a las crías de los animales y procedemos con la crianza, para no ser tan larguito el video Vamos a ir procediendo, donde está esto, comportamiento, habilitamos deambulación Vamos a ver el otro Aquí Comportamiento y habilitamos deambulación, creo que esta es la hembra, si no me equivoco Y como ven, ahí va Se están empezando a mover, espero no se salga de ahí por algún bug Digo yo que no se van a salir con dos niveles ahí de estructura Ni tampoco se van a separar tanto porque son bastante grandes Así que haremos un pequeñísimo corte y cuando estén a punto de poner un huevo Esto creo que pone un huevo, nos vemos Y bueno chicos, estamos de alta por aquí, como ven Lleva, bueno, llevaba el 99% ya puesto el huevo Y vamos a intentar detenerlos A ver si podemos detenerlos A ver, comportamiento, deshabilitamos deambulación Hacemos que se esté quieto Y también deshabilitamos deambulación Ahí como podemos ver un poquito el huevo Aquí lo tenemos, un huevo guapo guapo de Moreyatops Vamos a ir donde las matronas Así les digo yo a los dimetrodones, ya saben Los que ya han visto videos del canal ya saben que usamos a los dimetrodones Para poder encubar los huevos Ahí lo tenemos en cuándo y para los que no saben Los dimetrodones tienen la habilidad de regular la temperatura Si nos acercamos a ellos ya no sentimos ni calor ni frío También dependiendo del frío extremo y de cuántos dimetrodones tengamos Eso es muy importante Vamos a recogerlo un poquito y tirarlo un poquito A ver, está muy cerca Aquí, ahí estamos, ahora sí Ahí lo tenemos encubando chicos Y dice que va a tardar 20 minutos Así que vamos a hacer el pequeñísimo corte y volvemos Y bueno chicos, estamos de vuelta por aquí Y como ven, faltan nada más y nada menos que 14, 13 segundos Para que nuestro baby Moreyatops nazca Vamos a ver Que de hecho tengo que ir a conseguir rápida, rápidamente comidita Para el Moreyatops A ver, cuando nace, cuando nace Y ahí lo tenemos Tenemos un par de Moreyatops babies Un par de gemelitos Moreyatops Ahí los tenemos, son bastante, bastante grandes Vamos a conseguir un poquito de comida Por aquí, aquí tenemos Vamos a conseguir comidita A ver, este le ponemos a este Y a este otro también le ponemos este A ver cuánto le dura Ahorita vamos a conseguir un poquito más Deshabilitamos la deambulación Porque siempre nacen con la deambulación habilitada Y le decimos que nos siga a distancia baja Este también, que nos siga a distancia baja Para poder tomarnos una fotito con ellos Hasta aquí Vengan, babies Moreyatops Como pueden ver salieron nivel 232 Un nivel bastante, bastante bueno Porque sus padres los conseguí de nivel 184 No, 145 Sí, sí, los conseguí de nivel 145 Aquí estamos Que se den vuelta por aquí Den la vuelta, hijos míos Ahí estamos Vamos a ver si los podemos acomodar bien Bueno, no importa que se queden ahí los dos Vamos a ver cómo van de comida Van bien Y vamos aquí a tomarnos una fotito con ellos Ahí está, chicos Esta es la foto de la miniatura Bastante guapa Ahí los tenemos Esta Ahí está Y vamos a seguirles consiguiendo comida Ahí estamos Conseguimos más comidita para ellos Ahí está esta Y ahí está esta También esta Y luego tú Ahí estamos Eso es suficiente Creo yo Así que chicos Vamos a hacer A ver cuánto lleva Vamos a hacer un pequeñísimo corte Y cuando estén a punto De convertirse en juveniles Nos vemos Y bueno chicos Estamos de vuelta por aquí Como ven Nuestros Babys Morillatops Acaban de convertirse en juveniles Ahí los tenemos Los dos Juveniles 10.1% Ya sabemos que cuando llega Al 10% Se convierte en juvenil Al 50% Se convierte en adolescente Y al 100% Obviamente Ya son adultos Completos Así que haremos de nuevo Una pausa Y cuando estén a punto De convertirse en adolescentes Nos vemos Y aquí los tenemos de vuelta Chicos Acaban de convertirse En adolescentes Como pueden ver No pudimos ver La transición adolescente Porque tuve que ir A conseguirles comida Porque comen Como bestias Bastante Bastante Comen Así que tengo que conseguirles comida Bastante Bastante Seguidito A ver Aquí hay más comidita Así que cuando estén a punto De convertirse en adultos Nos vemos de nuevo Y bueno chicos Seguimos de vuelta Por aquí Como ven Están a punto De convertirse en adultos Vamos a ver A ver Morellatos Adultos Ahí Quitamos esto Y vemos la animación De transición adulto Ahí lo tenemos Uno Y el otro Ahí lo tenemos Ya son adultos completos Nada más hay que esperar Que les regenere la vida Porque como ya saben Yo los hago crecer Con los comandos Para que crezcan más rápido No voy a estar aquí Veinte horas Con Baby Dino Esperando a que crezca Porque la idea es Conocer a las crías Y la transición Que hacen Nada más Así que chicos Vamos a ir dejando No Todavía no Vamos a quitarle Las monturas Y vamos a Ponernos encima De uno de ellos Para ir despidiendo El videito Aquí estamos Monturita Y aquí estamos Chicos Vamos a ir despidiendo El videito por aquí Si les ha gustado el video Suscríbanse Denle like Compártanlo Eso me ayuda bastante A seguir creando Este contenido Hasta pronto Y aquí estamos Y aquí estamos